De volada comenzamos rapeando aquí al Monchi que está escuchando Simplemente comenzamos a rapear desde Chiscaños a representar Jesús te ama, acércate a Jesús, no te vayas al invierno Ya me libertó, uy, ahora sigues tú Simplemente comenzamos a rapear Don la escena in the house Jesús te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama Eh Monchi, dale una lírica Jesús te ama, te ama, te ama a la raza La chica bolita se está en la cacharilla No me chiste en el rancho grande Nunca pensé encontrar en este miedo 2018, en el rancho grande Jesús de Nazaret empieza a llamarse Él rompe, tú sabes, las cadenas Cuídate las aves, te cante la cerveza Que se acerquen a Jesús, Jesús lo va a hacer Ahí te voy, uy, uy, uy Jesús te ama, te ama, te ama ¡Cúles viven o a la raza! ¡Cúles viven o a la raza! ¡Cúles viven o a la raza!